Chuy Díaz y Janeth de la Tierra del Milagro Tu amor sigue vivo y me quema por dentro No puedo ocultar los bellos momentos Que pasaba junto a ti Te perdí y no te pude decir lo que siento Hoy quisiera regresar el tiempo Y nunca más dejarte ir Tú eras para mí, no debí dejarte ir Me robas el corazón, eres de mi amanecer el sol Te perdí y ahora me muero sin ti Todos los pido adiós Que heredices a mi lado amor Vuelve a mí, vida yo te haré feliz Y aunque lejos de ti estoy Serás siempre mi eterno amor Publicidad del Roger Publicidad del Roger Y la cargiosita Con el que representa Estrellas de la cargiosita Tu amor sigue vivo y me quema por dentro No puedo ocultar los bellos momentos Que pasaba junto a ti Te perdí, te perdí y no te pude decir lo que siento Hoy quisiera regresar el tiempo Y nunca más dejarte ir Tú eras para mí, no debí dejarte ir Me robas el corazón, eres de mi amanecer el sol Te perdí y ahora me muero sin ti Todos los pido adiós Que heredices a mi lado amor Vuelve a mí, vida yo te haré feliz Y aunque lejos de ti estoy Serás siempre mi eterno amor Tu amor sigue vivo y me quema por dentro No puedo ocultar los bellos momentos Que pasaba junto a ti Te perdí y no te pude decir lo que siento Hoy quisiera regresar el tiempo Y nunca más dejarte ir Tú eras para mí, no debí dejarte ir Tú me robas el corazón, eres de mi amanecer el sol Te perdí y ahora me muero sin ti Todos los pido adiós Que heredices a mi lado amor Vuelve a mí, vida yo te haré feliz Y aunque lejos de ti estoy Tú serás siempre mi eterno amor